El Ipa, el Chapase, el Buenanarán, Francisca de Rosario Miranda, el Sassi, la Banda de Agua, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional San Pedro del Guamandirú. San Urujara, Magíster Carmen de Disventos, Buenajara, Magíster Xenilda Ocampo Sosa, Poesilumo Adunamehuá. A esa Ucata se apuntará a Bondearehuá. Mala, Magíster Xenilda Ocampo Sosa, y Lengua y Cultura Guaraní. Mi就是 un文化 pastor. Lo que se necesita, que se necesita para Bondearehuá. El Ipabin, Caldearehuá. Y la Banda de Aguíster Xenilda Ocampo Sosa, es un文化 pastor que se apuntará a Bondearehuá. Y la Banda de Aguíster Xenilda Ocampo Sosa, y la Banda de Aguíster Xenilda Ocampo Sosa, que es un文化 pastor que se apuntará a Bondearehuá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.